¿Qué tal amigos? Puede reaparecer Kate Middleton próximamente y es que hay muchas cosas, mucho ojito para ella en su vida en este año que se van a celebrar. Estamos hablando de dos cumpleaños de sus hijos, de conmemoraciones, de su aniversario, de la del Rey Carlos III. Es decir, va a tener varias ocasiones para que podamos verla. O sea, evidentemente entendemos que lo más cercano que es, por ejemplo, el cumpleaños del príncipe Luis, del pequeñito que cumple seis años, evidentemente entendemos que quizás en ese no lo ven, no la veamos, no veamos esa celebración, no nos hagan partícipes de ese cumpleaños. Aunque alguna fotillo se puede escapar, a lo mejor no que ella salga, o sí, no lo sabemos. A lo mejor, oye, nos ponen una foto en la que sale ella sin editar. Eso sí, esperemos que sin editar. Puede ser, vamos a ver exactamente qué es lo que en los próximos dos, tres, cuatro meses, bueno, se va a celebrar, se va a conmemorar, en los momentos en los cuales la princesa de Gales podría reaparecer estando en ese tratamiento de cáncer. Así que, mi gente, si os parece, comenzamos. Y es que, como os decía, hay varios eventos privados. Estamos hablando de eventos privados, de conmemoraciones, de cumpleaños, de festividades, en las cuales, pues bueno, ella normalmente siempre ha estado y va a estar. La cuestión es que estar va a estar. La única cuestión es si vamos a tener, como en otros años, fotografías o vídeos del momento en los cuales la prensa siempre ha sido partícipe de enseñarnos esos momentos que, bueno, tienen parte de intimidad y tienen parte de, bueno, enseñar el cumpleaños del Príncipe Luis, por ejemplo, en otras ocasiones, pues ha enseñado y ya luego se ha mantenido en la privacidad parte del cumpleaños, pero en un principio, pues ha permitido que la prensa, pues haga alguna fotografía, que salude a la prensa, ¿qué tal? ¿cómo? ¿bien, bien? Lo típico, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hay en torno a esta noticia. Bueno, grandes hitos familiares que Kate Middleton marcará durante su tratamiento contra el cáncer, incluido el sexto cumpleaños del Príncipe Luis, que ese, digamos que es el más reciente, va a ser en varios días. Bueno, Kate y William tienen un emocionante hito en su relación que celebrar juntos a finales de abril. Bueno, en un conmovedor vídeo del mes pasado, Kate Middleton reveló que está recibiendo tratamiento contra el cáncer y lo más importante también de ese vídeo, aparte del cáncer preventivo que dice que se iba a dar, es decir, que entendemos que está en una fase inicial, que se ha detectado en una fase inicial importante en cualquier tipo de cáncer, ¿no? Y sobre todo eso, que el hecho ya de decirte preventivo, ya han explicado los médicos que quizá habría algo canceroso, pero muy poco, muy pocas partículas, con lo cual micropartículas quizá, que evidentemente, para asegurar de que no pueda reproducirse o aumentar, pues bueno, se le da, ¿no? Así que bueno, vamos a ver por qué la Princesa de Gales se estaba recuperando de una cirugía abdominal, como sabéis, importante en enero de 2024, antes de que las pruebas posoperatorias revelaran que tenía la enfermedad, bueno, tenéis aquí algunas fotos en Adelaida Cottage, esa casa que tienen, donde se pierden un poco, ¿no? Después de todo el ajetreo, el mundanal, el mundo, con el mundanal ruido que hay hoy en día, en una zona muy, muy alejada del, digamos, del centro, ¿no? El hombre de 42 años se encuentra actualmente bajo tratamiento de quimioterapia preventiva, el hombre no se, no se, bueno, es la traducción, se refiere a ella, pero no confirmó para qué tipo de cáncer se trata, antes de su anuncio, Kate había estado ausente del servicio desde su cirugía y rara vez había sido vista en público, bueno, hay que decir que desde el día 25 de diciembre no se le ha visto realmente, y por ahora lo único que tenemos son tres fotos, tres fotos, un vídeo, bueno, y dos vídeos, ¿no? A cada cual más editado, en fin. Bueno, la madre de los tres hijos dijo que su diagnóstico fue un gran shock, que ella y su esposo, el príncipe William, habían estado procesando en privado por el bien de su joven familia, dicho por ella palabras textuales, dijo que les había tomado tiempo explicar su diagnóstico a George, Charlotte y Luis, como es evidente, a cada uno también hay que explicarse de una manera, no es lo mismo el más pequeño que el más grande, por ejemplo, que a lo mejor te pregunta más y entra en más detalle, y puedes entrar en más detalle, mientras que al más pequeño pues hay que ser un poco más global quizás, ¿no? Siempre dando la esperanza de que, bueno, va a estar bien, pero bueno, un tiempo así, lo típico, ¿no? Bueno, como les he dicho, estoy bien y me estoy forzando estableciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar mi mente, cuerpo y espíritu, dijo Kate en su anuncio, también agradeció a todos por su comprensión mientras se recuperaba de la cirugía, no sé si realmente no ha visto lo que se ha dicho de ella, pero realmente la comprensión con algunos titulares en la prensa ha sido increíble, ¿no? Bueno, Fabulous armó una lista cronológica de los principales hitos que marcará en los próximos meses, vamos a ver cuáles son las citas que va a tener ella, que va a ir seguramente, porque son citas para ella ineludibles, incluso estando malas, como son el cumpleaños de sus hijos y algunas cositas más, ¿no? Bueno, el primero sería el cumpleaños de su hermano menor, ¿vale? Este quizás, pues sí que, si en tal caso se celebre, si se tenga que celebrar fuera de palacio porque, lo lógico, ¿no? Él no vive allí, Jane Middleton, pues seguramente ella no acuda para que no la vean, si en tal caso lo quisieran o le propusieran celebrarlo porque ella quiera estar en el cumpleaños de su hermano y ella le proponga ser en palacio, pues seguramente si ese día está bien, pues sí pudiéramos a lo mejor ver alguna instantánea que quieran subir a redes sociales, no sé si con ella o no, pero bueno, este sería el más cercano, estamos hablando de que estamos a día de hoy haciendo el vídeo el 2 de abril, sería el 15 de abril, el hermano de Kate, Jane Middleton, cumplirá 37 años. Bueno, la pareja es cercana y Jake compartió una foto de ello cuando eran niños en su Instagram, luego de que la noticia de Kate se hiciera pública, parece ser que se llevan bien. Es verdad que solamente fue una vez a verlo, que estuvieron más encima de ella, de Kate, la madre y la hermana, Pipa y Carol. Bueno, escribió en la leyenda, a lo largo de los años hemos escalado muchas montañas juntos y bueno, una foto aquí precisamente haciendo como una especie de senderismo, ¿no? Como familia también escalaremos este desafío contigo, la verdad que bastante bonito, el post de Instagram. No es la primera vez que habla bien de Kate públicamente en Good Morning Britain. En julio del año pasado James compartió que está extremadamente orgulloso de su hermana real, siempre me sorprende lo mucho que hace, pero para ser honesto, ella es mi hermana, así que conozco todas las peculiaridades y todo eso, y la veo florecer en ese papel. Estoy muy orgulloso de ella. Bueno, parece ser que eso, que se lleva bastante bien con el hermano pequeño. Sexto cumpleaños del príncipe Luis. Este sería un poco el siguiente, ya un poco más encaminado a finales de abril. El menor de los hijos de Kate y William. El príncipe Luis cumplirá seis años el 23 de abril, conocido por su descaro y por animar las apariciones públicas de la familia real en los últimos años, se le conoce con cariño como Boss Baby entre los fanáticos de la realeza. Curioso, ¿no? Boss Baby. Para sus padres, sin embargo, se cree que el apodo de Luis es Low Bug o Low Bug. Bueno, el año pasado, cuando la familia de Gales asistió a un evento Scout en Slaug, Kate lo animó a reventar la brocheta de malvavisco en el fuego Low Bug. Bueno, este sería, evidentemente, la madre va a hacer todo el esfuerzo del mundo, aunque esté sentada en un sofá, va a hacer todo el esfuerzo del mundo para, digamos, celebrar un cumpleaños para su hijo a la altura de lo que puede. Claro, aquí, ¿cómo se podría filtrar alguna foto? Pues el hecho de que quizás los niños, si invitan niños del colegio y durante un rato entren algunos padres, porque son niños muy pequeños y se aseguran para que entren hasta adentro con ellos, por si alguno se pone a llorar o lo que sea, son muy pequeños, pues quizás, porque lo asuste, ¿no? El gran palacio, los grandes techos, ¿no? Los grandes, los grandes, en fin. Pues quizás que alguno, alguna padre o madre, amigo, no sé, del hijo de Luis, pues quizás se le escape alguna fotillo, pero vamos, lo dudo, ¿eh? Dudo que alguien haga eso, la verdad. Bueno, para sus padres, sin embargo, se cree que el apodo de Luis es Low Bug, como decía. Bueno, ese sería el cumpleaños, una celebración a la que seguro nos falta. Su 13 aniversario de boda, ojito que esto también será este mes de abril, el día 29, es que Kate y William cumplirán 13 años de casado. También hay que recordar que, para colmo de todos los males, va a ser un aniversario un tanto extraño, con muchísimas informaciones con respecto a Rose Hanbury, con respecto a esas posibles infidelidades, ya no solo en el año 2018, ya no solo en el año 2023, entre en el, digamos, San Valentín del año pasado, sino incluso, se ha estado rumoreando, que podía estar a día de hoy con ella. Yo, la verdad, que con las palabras de Kate Middleton el otro día, me deja claro que, en tal caso de que haya habido algo, que parece ser que sí, en su momento, lo habría perdonado, y de que él está apoyándola a ella. Bueno, ella le rindió homenaje en el vídeo de su anuncio, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Un gran fuerte, una gran fuente de consuelo, William, ¿no? Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado, significan mucho para mí. La pareja se cruzó por primera vez en 2001, bueno, esto fue todo muy, muy, muy truculento. La madre, Carol, bueno, para esto creo que deberían de hacer una película, bueno, hay una serie, ¿no? Pero me refiero a una película justo de este momento de cómo Carol Middleton se le metió entre cejas y cejas que Kate Middleton acabara con William y al final lo consiguió, ¿eh? Bueno, cuando fueron juntos a la universidad, en San Andrés inicialmente se conectaron como amigos antes de que las cosas se volvieran románticas un año después. Fijaros que incluso se pegó hasta un año sabático Kate Middleton porque él se lo pegó y era para coincidir y no estar un curso por encima. Y entonces era para coincidir con él, que al final lo hizo. Bueno, se casaron en la abadía de Westminster en Londres en un evento televisado que fue por 3 millones de personas en todo el mundo en 2011. Otro evento sería el noveno cumpleaños de la princesa Charlotte, la hija mediana de Kate y William, la princesa Charlotte, cumplirá 9 años el día 2 de mayo. Ya estaríamos hablando dentro de, justo clavado, dentro de un mes. Bueno, el año pasado, en su octavo cumpleaños, la fotógrafa aficionada Kate publicó una foto que ella misma tomó para marcar el hito, que sería esta foto, con lo cual entendemos que a este cumpleaños, evidentemente, no sabemos si celebrará lo de las bodas o no, porque no es el momento a lo mejor quizás, pero los cumpleaños a unos hijos se hace un esfuerzo, vamos, lo que haga falta. Ya os digo, aunque ella no va a montar los globos ni nada, ni que lo fuera a hacer ella. O sea, que realmente el mayor esfuerzo que tenga que hacer es que ese día no se encuentre muy mal y que, en el peor de los casos, pues que se siente en un sofá viendo cómo lo celebra y cómo disfrutan los hijos, ¿no? Me imagino que eso sí lo hará. Bueno, Charlotte sonrió mientras estaba sentado en una silla de mimbre blanca. Kate recibe regularmente elogios por la fotografía de sus tres hijos que muestra al mundo en su cumpleaños o para celebrar otras ocasiones especiales. Es lo que os digo. Siempre ha habido fotos de ocasiones especiales. Entonces, la cuestión es, al menos la tendremos en una foto a Kate Middleton en la cual podamos ver cómo estaría a día de hoy, no a día del veintitanto, que es el cumpleaños de tal, el trece, el día de cual, en fin. Lo iremos viendo. Bueno, el servicio fue visto por millones de personas en todo el mundo tras la angustia mundial cuando su madre, la reina Isabel II, falleció tristemente en septiembre de 2022. Es un aniversario de la coronación del rey Carlos y, evidentemente, entendemos que no va a ir, no va a acudir, pero que, oye, ¿por qué no quizás aparezca con algún comentario, alguna foto, aunque sea de recuerdo, una foto de ellos juntos quizás hace dos, tres años y algún pequeño detalle? Seguramente sé que Kate poco a poco va a ir volviendo de esa manera, un poco en redes sociales, con comentarios y tal. Bueno, Carlos, que prometió comprometer su vida, su país en un juramento solemne, ha expresado anteriormente su deseo de llevar a la familia real a la era moderna. Es decir, querían ser una monarquía mucho más moderna, ahora que ya no estaba la madre, y querían hacerla lo más moderna posible. Yo creo que para hacerla lo más moderna posible, creo que deberían de quitar ciertos protocolos y demás, para mí, para mi entender. Por ejemplo, que una reina siga llevando corona, me parece algo de cuento de hadas, ¿no? O sea, que tenga el título, bien, que tenga la corona, me parece un poco como demasiado diferenciador, demasiado surrealista, incluso diría yo. Es poco probable que se lleve a cabo una celebración formal por ese hito, pero Kate todavía tendrá mucho que recordar del fatuoso día del año pasado. Al igual que Kate, Charles, de 75 años, se sometió recientemente a un tratamiento contra el cáncer. Su diagnóstico siguió al tratamiento por agrandamiento de la próstata en enero. Ha dado un paso significativo en su tratamiento contra el cáncer. Tras su aparición el domingo de Pascua, reveló una fuente durante el fin de semana. Bueno, otros hitos de Kate marcará en los próximos meses, son el aniversario de boda de su hermana Pipa. Celebrará siete años con el administrador de fondos de cobertura, James Matthews, hermano de Spencer Matthews, el 20 de mayo. Con lo cual, también será otra cita, que podríamos verla de algún modo. Ya es verdad que estamos hablando de un tiempo más, que quizás le daría tiempo de estar mejor, o de pillarla en un momento bajo, tampoco lo sabemos. Bueno, el 21 de junio, sus padres, Carlos y Michael Middleton, celebrarán su 44 aniversario de boda. Bueno, ahí podríamos ver también quizás algún tipo de instantáneo. Ya estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de que estamos al 2 de abril, estamos hablando de mayo, finales de junio, prácticamente mediados finales. Ahí podríamos ver algo. Incluso luego, el día 23 de junio, dos días después de esa conmemoración, su padre cumplirá 75 años. También puede ser que ahí haya algún tipo de detalle, quizás una foto antigua de ellos dos, abrazándose, dándose un beso, lo que fuera, diciéndole felicidades a papá, o incluso de que ya por aquella fecha estemos viendo una Kate Middleton en proceso de recuperación y que ya nos habrá enseñado muchas cosas. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá así sea, se lo deseamos desde el canal. Así que bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo con más novedades. Un saludo.